La CCC es una de las carreras que está dentro de la Ultra Trial del Mont Blanc. Es una carrera que tiene 101 kilómetros con 6.000 metros de desnivel positivo. Tienes como tres puertos de montaña, tres cimas de unos 600-700 metros cada una, con unas bajadas técnicas bastante importantes, que es donde se decide la carrera. Hay que llegar fresco a Champ-Ex-Lac, porque a partir de allí te quedan 5 o 6 horas de carrera, que es donde realmente el esfuerzo te puede pasar factura. Correr aquí, en este entorno, siempre es el sueño de cualquier corredor de montaña. Poder estar en los pies del Mont Blanc, hacer la vuelta al macizo... Lo que todos sabemos que significa esta carrera es el sueño de todo corredor. Cuando llegas en primer lugar a las calles de Chamonix, después de tantas horas de sufrimiento, te entran muchos pensamientos en mente. Pero yo recuerdo que el principal, lo más importante para mí, fue pensar en mi entorno, en la gente que me ha ayudado a cumplir este sueño, a poder llegar en primera posición aquí y sobre todo en cómo agradecer a lo que han hecho para mí y ayudarme a poder cumplir este sueño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.